ser criminal si paga la obra crítica de maria fernanda cabal al plan del gobierno para que jóvenes no cometan delitos el presidente gustavo petro anunció el pasado viernes un programa con el que buscará alejar a los jóvenes de las bandas criminales a través de la entrega de dinero les vamos a pagar por no matar aseguró el mandatario desde buena aventura valle de acuerdo con el ministro interior luis bernando velasco el dinero se les girará a sus jóvenes para que dejen de delinquir será de un millón de pesos es cercano al millón de pesos no es para toda la vida es mientras los sacamos a que ingresen alguna actividad académica algo que los aleje de espacios delincuenciales a perú velascos en blue radio y agregó que inicialmente se plantea que el programa tenga una duración de un año para evaluar su eficacia este anuncio generó fuertes críticas en sectores opositores hacen ahora maría fernanda cabal del centro democrático afirmó este lunes que para el gobierno del presidente petro ser criminal si paga en lo que llamaron el gobierno del cambio ser criminal si paga de nuestros impuestos destinarán un billón de pesos para pagarle a criminales y que no secuestren maten o extorsionen son los colectivos petristas a los jóvenes emprendedores impuestos a los criminales subsidios subrayó la congresista